Siempre tira para adelante, siempre tiene una sonrisa, nunca floja, loco lindo, esa es Darío. Es uno de esos locos que hace que mucha gente se junte con ganas y con necesidad. Es tan loco que se parece a Anthony Hopkins, se lo juro. Es terrible, es terrible. Le falla un GPS, es tan loco que le falla un GPS. ¿Quiere ir a Pacheco y terminar en libre? Sí, sí, sí. Siempre se pierde, pero bueno, creo que lo tenemos cerca y a mano. Un gran aplauso para los vistas de Darío Reino Catalón. ¡Bravo! Buenas noches a todos. Gracias. Estoy emocionado, pero no voy a hablar de mí porque vamos a hablar de los afectados de la ELA. Me honra a ser el presidente de la Asociación Argentina de ELA. Y este sueño que hoy se hace realidad, les agradezco a todos que hayan seguido con nosotros este camino. La idea de poder tener un lugar para atender, contener, orientar, asesorar y ser profundamente humanos. Yo creo en determinados valores de la vida, que mi viejo me iluminó y que me ilumina y que hoy me está viendo. Y ese es un homenaje a mi viejo, a mi vieja, a mi familia. Porque creemos que el mayor valor de la vida y la mayor sabiduría es que nuestro destino es ayudar a la vida. Así que bueno, gracias por venir y ayudar. No tengo muchas palabras, no voy a decir un discurso, simplemente decir gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Muchas gracias a Valdo, a Florencia y a Facundo, que con su inmenso aporte de comunicación y difusión hace posible que nuestra institución pueda crecer, desarrollarse, fortalecerse y que podamos en definitiva mejorar la calidad de vida de todos los afectados por la ELA y luchar, bregar hasta el final, para que se encuentre una vez la cura para esta enfermedad. Muchísimas gracias y a disfrutar la noche. Gracias.